Trago exquisito, alborotador y quitapesales, ¿no? Yo comparto plenamente esa apreciación. Aparte de exquisito, sí alborota, ¿no? Sí alborota, sobre todo después del tercero, cuarto, la gente se alborota, pero en el buen sentido de la palabra. Aparecen las ocurrencias, aparecen las alegrías, los comentarios, las anécdotas y todo eso une, todo eso es bonito, ¿no? Cuando la gente está alborotada con sus piscos, pero sanamente, ¿no? Y su atributo de quitapesales me parece fantástico, ¿no? Todas las penas, todas las preocupaciones, todas las angustias, realmente pasan. El pisco quita esos pesares y eso lo dijo nada menos que este genio peruano tradicionalista, como fue don Ricardo Palma. Él tiene que haber sido un gran pesquero y por eso las tradiciones peruanas son tan oporrentes. Es probable que muchas de ellas hayan sido escritas bajo los defectos de algunas trazas de pisco. Pero bueno, quería estar acá, entiendo que hubieran esperado una mucho mayor participación de las autoridades. Se me ocurre plantear una suerte de unión entre el día del pisco Sauer, que me sorprendió por su convocatoria, ¿no? Y el día del pisco. Inclusive yo me sorprendí el día del pisco Sauer porque dije, ¿por qué llamarle día del pisco Sauer y no día del pisco? Dada la convocatoria, dada la trascendencia que se le da a ese día. Pero en fin, estoy a su disposición para darle el realce que merece el pisco. Eso en la parte protocolar, en la parte festiva. Pero déjeme decirle, yo soy productor de uva quebranta en Humay, en pisco. Y lo que vengo observando a lo largo de los años es que el pisco, que estuvo realmente moribundo hace, diría yo, 20 o 30 años, es hoy día una historia exitosísima. Y este tipo de eventos son parte de esta historia de éxito. Yo creo que lo que era Citevit y que ahora es Cite Agroindustrial tiene mucho que ver con esta recuperación, este resurgimiento del pisco, que como repito, estaba moribundo. Solo unos cuantos siqueños mantuvieron la costumbre del consumo del buen pisco. Pero la juventud lo dejó completamente de lado y se fue a la cerveza, se fue al ron, se fue al vodka y se fue a otros licores. Y el pisco era un mal licor para muchos. Sin embargo, lo sé por experiencia propia, el mercado se está recuperando y cada vez más, cada vez más hay jóvenes peruanos y por supuesto extranjeros que consumen el pisco peruano, el buen pisco de creño. En la última cumbre de la Alianza del Pacífico, a mí me impresionó, como ustedes saben, la Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Perú, Colombia y México. En consecuencia, había muchos empresarios mexicanos que vinieron a Paracas en aquella oportunidad y yo le pregunté a algunos de ellos, ¿y qué los trae por acá? Queremos pisco. En la cura del tequila querían pisco. Y como ellos dicen, los chavos, los muchachos, los chavos, los chavos quieren pisco. Los chavos en México gustan del pisco. Entonces, hay cosas buenas que están ocurriendo en torno al pisco. Corrijamos estos traspieces respecto al día del pisco, pero en el fondo, en el fondo, el pisco es una historia de éxito gracias al esfuerzo de gente como ustedes. Muchas gracias por haberme permitido zamparme a última hora y haber recibido en el momento preciso el brindis que tanto me gusta. Muchísimas gracias y feliz día del pisco. Gracias, reacciones. Gracias por ver el video. Durango, 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 Salud, 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 Salud por las propias, por todos vuestros asociados. Salud, Salud, Salud por las propias, por todos vuestros asociados. Como asociación, si estaríamos a más de 70 grupos, nosotros vamos a... Comenios, ya, mejor de eso. ¿Cuántos vamos, 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 vamos a Comenios, ahorita. ¡Muchas gracias a ti! ¡Esa lista va a tener agua! ¡Mejor relacionista! ¡Se voy a sellar un compromiso con un pisto que se me voy a... ¡Uy, qué herida! ¡A ver, a ver, golpeando, golpeando! Ahora con el juez más alegre, acá hay... ¡Listo! Gracias por ver el video.